Vemos a Huacho Díaz también saliendo en estos momentos, el gobernador recién asumido. Laida. Laida. Gobernadora. Laida. Gobernador, ¿qué le pareció el discurso? Laida, tú siempre tan poética, unas palabras con lo que dijo la presidenta. Gobernador, don Rubén, don Rubén, don Rubén, ¿qué le pareció el discurso? Bueno, me pareció un discurso histórico, lo dijo una mujer, primera mujer presidenta, un discurso muy influyente, de mucho contenido, de mucho compromiso, muy equilibrado. Fue comprometido para gobernar para hombres y mujeres, aún declara que realizamos la era de la mujer, el empoderamiento. Creo que es muy interesante escuchar sobre todo esos compromisos que van a todas las áreas de la vida pública de nuestro país. ¿Hubo algunas palabras de despedida con el presidente, gobernador? De parte de la presidenta. ¿De usted? ¿Hubo algunas palabras de despedida para el presidente? Lo dije el viernes porque estuvo en Sinaloa. Oiga, ¿qué se dijeron? ¿En el escenario renunciar? Se dice que tiene que dejar el cargo. No, no. Hay muchas voces políticas de alto nivel que piden que renuncie este para que se pueda solucionar este problema en Sinaloa. Eso es el deseo de muchos. A nosotros nos unió el pueblo y tenemos el respaldo del pueblo. Pero los muertos tienen que haber como para que piensen renunciar al gobernador. Bueno, pues eso no lo tiene que contar. En todas partes existe lamentablemente el problema de la violencia. Y nosotros le estamos respondiendo al pueblo de Sinaloa con carácter, con energía y con... ¿Tiene el respaldo? Gracias. ¿Presidente? Claro que sí, tengo la... Ahí estuvo el viernes en Sinaloa. Ella y el presidente de los dos. Gobernadora, unas palabras. Eduardo. Evelin, ¿cómo está, guerrero? ¡Está llegando, se vuelve para allá!